Lo que decía hace instantes nada más el Comandante General de la Policía al abandonar la Casa Grande del Pueblo. Toda vez de que habían pedido el relevo del Comandante Departamental desde hace bastante tiempo por algunas acciones fallidas que quizás fueron evaluadas en su momento. Se ha tomado la decisión de relevar al Comandante Departamental de Cochamba, el Comandante Grande, toda vez que él ha presentado un informe médico en el cual tendría que ser sometido a una cirugía de inmediato. Hemos enviado al nuevo Comandante Departamental de Cochamba, el Comandante Surita, y en este momento se está haciendo cargo ya del Comando Departamental. Y con esto esperemos que el servicio policial retome nuevamente su cauce y el resto del país está revistiendo normalidad. Y hay otras ciudades en las que se está esperando la instrucción de los dirigentes de los policías de base, como aquí en La Paz. Aparentemente no es general solamente un malestar en Cochabamba, porque están efectivos policiales vestidos de la tricolor, sin su uniforme policial, y se habla de un motín que no solamente es en la ciudad de Cochabamba. Bueno, en Sucre han sido asediados. Ustedes recordarán que en Sucre ha habido un problema de la calancha. Cuando incendiaron todas las unidades policiales, los policías decidieron acuartelarse de manera que la población no logre ingresar y quemar el cuartel. Entonces, están desguardando en este momento inmediaciones. No hay ningún amotinamiento en Sucre. La gente está más bien a la espera de que la gente que está asediando pueda retirarse. En este momento han cantado el himno nacional, los que estaban asediando el cuartel, pero eso no significa ningún amotinamiento. No conozco yo de policías que estén con la tricolor, porque todas las policías están vestidos de un uniforme que Cochabamba. Potosí está tranquilo. En este momento también los policías han cumplido su horario de servicio. El personal que estaba a descanso se ha retirado. Potosí reviste tranquilidad en este momento. Oruro también. Oruro están trabajando en este momento, atendiendo algunas marchas esporádicas que se han producido en el día, pero el informe del comandante Oruro es de absoluta normalidad. En Tarija, de igual manera, han informado que los policías están acuartelados, están atentos a lo que el comandante departamental les va a transmitir. Yo entiendo que la situación de Cochabamba es un tema aislado, porque ellos pretendían el cambio del comandante departamental. El comandante departamental ha sido relevado a su cargo y pretendemos con esto dar normalidad al trabajo policial en la ciudad de Cochabamba. ¡Gracias!